¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El neumático de 360 lo ha volcado ya. Vamos a por el cono. Vamos a aplaudir a Julio Jiménez. Ahí está. Todo un campeón. 12 segundos los que han creado. El más rápido. ¡Allá va Julio Jiménez! ¡Allá va Julio! ¡Allá va Julio! ¡Allá Julio! ¡Lo consiguió Julio Jiménez! ¡Lo consiguió el campeón de Anébado! ¡Sí, señor! ¡Fenomenal! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para el campeón!